A las 11 de la mañana la actividad en Carnes Selectas se ha detenido unos momentos. Los compañeros de Isabel Barroso se han concentrado a las puertas de las instalaciones donde hasta hace 15 días trabajaba la joven, rostros de dolor y rabia por la pérdida de una compañera víctima de la violencia de género. Que caiga todo el peso de la ley sobre él y que la condena, la cumpla, íntegra hasta el final, es lo único que pedimos todos. A las mujeres que sufren la violencia en silencio, que tienen que denunciar y que tienen que salir de ese círculo, que todos sabemos que es muy difícil salir, pero que tienen que dar el paso porque si no, no acabaría nunca todo su dolor. Con este gesto los compañeros de Isabel le han dedicado un pequeño tiempo para que no se sienta sola y le han acompañado ya que sus últimos momentos fueron, han dicho, tan crueles y salvajes. Dos semanas después del fallecimiento de Isabel Barroso, sus compañeros de trabajo siguen muy afectados por su muerte y por la manera en que se produjo. La empresa colaborará y prestará apoyo a la familia de la joven. Estamos en colaboración con los padres para ir viendo a ver qué posibilidades hay de hacer y con una colaboración plena con ellos. En el mismo acto, el secretario de la agrupación local del Partido Socialista ha pedido que el ayuntamiento se presone como acusación particular contra el autor de la muerte de Isabel.